Juan 15 del 12 al 17, el don del amor. El primer eje entra a lo que dice amense, porque el amor implica aceptar, el aceptar implica asumir, y asumir significa tomar el todo de la realidad, el todo de la realidad que es esa persona y que hace a esa persona. Por lo tanto, para un discípulo de Jesús, implica tener la seguridad del amor de Dios en él o en ella, y de esa seguridad que tenés del amor que Dios te tiene, tienes que aprender a amar. Desde esta actitud que te dije en principio, aceptar, asumir, realidades que son del otro, asumir y aceptar a tus cercanos. Nunca hay un amor a la carta, en donde elijo tal cosa de esta persona y otras cosas que no elijo. No, cuando se ama se toma todo, se toma ese todo de la realidad del otro. Pero aparece la palabra amigos, viene de la raíz amaricus, que significa el que ama a otro. Es por eso que quien genera amistad es una persona abierta a aceptar la vida de ese otro, a aceptar la historia de ese otro. No la justifica ni apaña, por supuesto que no, pero la acepta, para acompañar a esa vida de ese otro, para que logre el objetivo de su felicidad, para que lo logre. Mira, un amigo acompaña con su vida, pero no le absorbe su vida, ni tampoco manipula la vida de ese amigo. No le quita la identidad, ni tampoco le quita la esencia de lo que el otro es, sino que la planifica y le ayuda a planificar a su vida. Por último, den fruto, y es a través de volver a Dios y darte a tus cercanos, donde se producen los verdaderos frutos de la vida y también del vivir. Podrán juzgarte de todo lo que hagas, y es eso, dar la vida. Eso es implicancia de gastarte la vida, porque dar la vida es salir al campo de batalla todos los días. En ese campo de batalla está la bomba de las críticas, de insultos, de prejuicios, y es por eso que quien hace algo por su vida y por la de los demás va a tener bombardeos. Bombardeos existenciales, por supuesto, pero tu mejor escudo es saberte hijo de Dios, y tu arma es hacerlo todo desde el corazón. No te olvides que la verdad siempre triunfa. Que Dios te bendiga, te protege y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos, porque algo bueno está por venir. Dale, ponete las piras. Chao, chao.